El carrete se seca, salgo de lunes a lunes. Así comienza la jornada laboral de Bussi. Es la una de la madrugada de un martes cualquiera. ¡Al seco! ¡Déganme! Como carreteo mucho, tomo mucho. Soy como bien camionera para tomar, tomo como hombre. Ahora vamos al autito porque nos vamos a otra discoteca. A seguir el cantón de mi papá. Estoy como ebria, ¿no? Soy productora y animadora de eventos discotequeros en todo Chile. ¡Gussi! ¡Vamos, Gussi! ¡Discoteca para los amigos! De discoteca en discoteca, Gussi llega a tomarse la increíble suma de nueve vasos de whisky por noche. La forma que beber, yo creo que es como, como, de repente puede ser hasta como un escudo. ¡Ya me parece! Uy, lo pasamos las rajas, mordame, cubre de rajas, todo lo que quieran, de la vida. Los carácteres que yo tengo son destructivísimos. Son un atentado contra mí. Por el peso, por mi edad, por todo. Por mi salud, mi hígado. Que debe estar hecho a pedazos. Cuando se acaba la fiesta, le viene el bajón de hambre. Dos sándwiches y una pizza. Es su menú antes de irse a dormir. Pido miles de hueás, papi. Miles. Completos, sándwiches. Y como que mastico miles de hueás. Estoy perdiendo los mejores años de mi vida por culpa de la OECA. Lo que no sabe es que René O'Ryan también está aquí para comunicarle la decisión de si quedó o no. Dejamos de este escenario al señor René O'Ryan. ¡René, rico, rico! ¡René, rico, rico! Porque la noticia que hoy día voy a dar es para una persona especial que se ha ganado el premio gigante. Ubícanos a una niña que se llama Guzzi. ¡No! Venga para acá. Venga, venga, venga. Y yo también. ¡Mentira esta hueá! Te lo juro, esta hueá es una broma. Está esperando un llamado, hueón. ¡Oh, no! Ella hoy día ha pasado por parte de un equipo que nos vamos a encargar de quedar tan en su venta como la que subiera a la pista. Así que quiero un fuerte aplauso para ella. Hola, Guzzi. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Te damos la bienvenida con René. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias además por tener la valentía de estar parada ahí con una bata. En unos momentos más te la vas a tener que sacar y es una situación difícil. Sí. Bueno, René me confesó que eres gozadora. ¿Qué vamos a hacer, René? Ya estás trañando. Te bajar duro. Sí. Te bajar duro porque no es fácil. Tienes que dejar todos esos vicios. El trago, te gusta el trago. Me gusta carretear demasiado. Mira. Bueno, pero todavía no pensemos en eso. Vamos por parte, paso a paso. Vamos ahora con algo muy difícil. Como te anuncié, te tienes que sacar la bata porque necesitamos saber cuánto pesas. Respira profundo. Te queremos así que... ¡Ah, qué miedo! Ya. Pártelo, sácate la bata. ¡Ah, qué miedo! Ahora sí, Lucy. Por favor, sube la balanza. Muy bien, Lucy. Te voy a pedir que, por favor, te gires. Es muchísimo. Es demasiado. ¿Tenías noción de que estabas pesando eso? No. Hace mucho tiempo no me pesaba. Muchos años. Me quedé, creo, en los 105. Ya. Y es como fuerte y al ver grande eso, es grande el desafío. Y me da como muchas más ganas de cambiarlo. El primer desafío, te lo voy a plantear ahora. Conseguir bajar 8 kilos en un mes. Son las 9 de la mañana y ya empezamos mal. Lucy, a pesar de que se había comprometido en ir temprano al gimnasio, acaba de llegar a su casa de un carrete. Tengo sueño. Estoy chata. Quiero seguir durmiendo. Me duelen los ojos. Me molesta la luz. Me puedo acostar hasta mañana. ¿Puedo grabar otro día? René está muy enojado por esta situación y decide venir a sacarla de la cama para hacerle una evaluación física. Esté en el estado que esté. Hola, carita. Buenos días. Buah. Acabas. Anda, y colócate zapatillas. Vamos a entrenar al tiro. No, mentira. 5 minutos. Afuera. A pesar de su resaca, René quiere comprobar si Lucy es capaz de hacer una rutina de ejercicios simples durante al menos media hora sin parar. Ni siquiera voy a pensar en partir ahí con las abdominales. Ah, si lo quiere hacer. No. Me da lo mismo. A los pocos minutos, la noche de carrete y el alcohol le empieza a pasar la cuenta. Me duele las piernas. ¿Por qué? ¿Y aquí no te dolía en la noche? Llegaste a qué hora, las 9 de la mañana en la casa de un carrete. Y ahí no te dolía las piernas. Trabaja los brazos. Estamos todavía con la caña, ¿eh? Y mal. Ya, 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 ya no, dije que parara. Mira para allá. Igual te diga vuelve. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Cuando te borres de la cabeza de que yo no estoy jugando, de que no soy una persona preocupada de las cámaras. A ti te encantan las cámaras. Donde haya una cámara tú vas a ser el loco. Ahora te estoy hablando en serio. Vas a entrenar y vas a sacar lo mejor de ti. Las cámaras solamente están para registrar tu transformación. No tu payaseo. Partiste. Dale. Y rápido. Recién a los 10 días, Guzzi se pone las pilas con los ejercicios. Pero René está enfurecido porque se enteró que este repentino esfuerzo solo se debe a una razón muy superficial. Lo que estoy notando es que Guzzi solamente está preocupada de bajar de peso para su cumpleaños. Quiere verse flaca frente a todo su invitado. Pero así, con metas de corto alcance, no lo va a lograr. A ver, tienes que chicotearte los caracoles. Vamos, apúrate, apúrate, apúrate. Te voy a chicotear. Dale, dale. Dale. Ya baja, 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 baja. Baja. Gracias. Baja, baja, baja. Estoy cansada, me duele. Baja. Me da lo mismo que te duele. Baja. A mí no porque me puedo morir. No te vas a morir. Te vas a morir si seguís gorda. Vamos. Me da letra porque hago todas las cosas, entre comillas, bien, ¿cachai? No hago las cosas mal. No salgo a carretear, no sé, no como churrasco ni ni una de esas cuestiones y no bajo. ¿Quién dijo que cazar? Vamos. Tú me dijiste. No. Baja, dije. Última que cazamos. Baja, baja, baja. Guzzi se ha portado pésimo este mes. Así es que tenemos serias dudas de que haya logrado bajar algo de los 8 kilos que le pedimos. Apúrale. Los últimos días me he estado sacando la cresta en el gimnasio, entrenando. Y René, por sobre todo, me está sacando el jugo orígidamente. Yo creo que es muy yo. Vamos, vamos, vamos. No pares, no pares. No pares, no pares. Vamos, vamos, mira. Jennifer está convencida que todo esto es para la tele. Y la verdad que no es así. Jura que haga o no haga entrenamiento y ya la van a operar. Pero insisto, no es así. Te pido que por favor des la vuelta y mires la pantalla. Guzzi, no hay una gran diferencia durante este mes. No bajaste de peso tanto como todos esperábamos y como me imagino que tú querías bajar. Esperaba bajar. ¿Qué pasó? No sé. Ahora, ¿esto qué te provoca? Glata. No ganas de no seguir haciendo dieta. ¿En serio? Sí. ¿Pero vas a abandonar así de rápido? No. Ah. Ya, sí, déjame un poco más tranquila porque nosotros creemos en ti y creemos además en este proceso. No es igual para todos. No. Estamos contigo, te vamos a seguir apoyando, te vamos a dar ánimo. Tienes que tener la voluntad, pero sin los hábitos de ejercicio, imposible. Y en el gimnasio también.